Más de 250 alumnos provenientes de los distintos establecimientos educacionales municipalizados de la Cúmula de Puerto Bras recibieron un computador portátil de última tecnología gracias al programa Me Conecto para Aprender, perteneciente al Ministerio de Educación y que ejecuta la Junae. La entrega de los equipos computacionales se desarrolló en el marco de una ceremonia que se llevó a cabo en el Colegio Milador del Lago, hasta donde llegaron diversas autoridades, las que fueron encabezadas por el gobernador de la provincia de Yanquiwe, Juan Carlos Gallardo y Víctor Nail, Director de Desarrollo Comunitario, en representación del alcalde Álvaro Berger, además de los alumnos pertenecientes a las escuelas Epson Grupo Escolar, Santa María, Ricardo Rodríguez, Uri Colegio Milador del Lago, Nueva Braunau y Rosita Novaro. Yo Me Conecto para Aprender es una iniciativa impulsada por el gobierno que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad que se destacan por su buen rendimiento académico. Un fuerte incentivo para las familias, es un fuerte incentivo para nuestros alumnos para que sigan creciendo, desarrollándose y por sobre todas las cosas desarrollando los aprendizajes necesarios para que puedan ser el día de mañana profesionales y ojalá también con la educación gratuita que es un derecho para todos los niños, para todos los jóvenes de nuestro país. Así que estamos contentos, estamos felices, como municipios manifestamos nuestro apoyo constante a la educación de Puerto Aras y creo que esta es una forma tangible también de hacerlo, entregando un computador a todos los niños que lo necesitan en nuestra comuna. Y un dato muy importante, más del 60% de estos niños que están recibiendo hoy día computadores a nivel regional es su primer computador en la familia. O sea, aparte de que le va a servir como una herramienta educativa a ellos, también va a servir como para la familia, va a ser un aporte a la familia, porque es el primer computador dentro de la familia. Sí, pero era de mi hermana. Y sí lo encuentro bueno porque uno puede hacer sus tareas. Oye, ¿y entonces lo compartían? ¿Era dificultoso a veces hacer las tareas con tu hermano? Sí. ¿Ahora no? Ahora no, pues si ahora tengo mi computador y puedo hacer mis tareas. No. ¿Y cómo lo hacías? ¿Para hacer las tareas, por ejemplo, en la casa? Le pedí a mi prima a internet. ¿Y ahora te vas a visitar más? Sí. ¿Y qué te parece que te hayan enterado un computador? Bien. Ahora voy a poder sacar información para estudiar. Sí, yo creo que está bien. Porque así podemos aprender más y algunos quizás no tuvieran computador antes y no tenían cómo aprender. En tanto, el gobernador provincial, Juan Carlos Gallardo, destacó que le consta que muchos de los niños de Puerto Varas que fueron beneficiados con este programa es la primera vez que poseer un computador propio, que será fundamental para el buen resultado del desarrollo educativo, agregando que en este mundo globalizado, el acceso a las tecnologías de la información es fundamental. Y aquí en la comuna de Puerto Varas todos los niños significan aproximadamente 257 de los séptimos básicos de más de 10 colegios de la comuna. Por lo tanto, ha sido una ceremonia muy alegre donde hemos podido compartir con los papás, las mamás, los niños, ¿no es cierto?, este momento, que es muy importante para ellos y para toda la educación chilena en realidad, por decirlo que todos andamos buscando que sea una educación inclusiva y de calidad y uno de los aspectos que está dentro de la reforma educacional es justamente el poder entregar esta herramienta a todos nuestros niños y niñas de Chile que estén en séptimo básico. El acto donde de manera simbólica se entregaron 12 computadores contó con la participación de la banda musical del Colegio Mirador del Lago y la presentación de la Orquesta Rural de Ensenada. Todos los computadores fueron entregados posteriormente a cada alumno que asistió a la actividad. Gracias.